Bueno, la masa ya ha reposado un par de minutos. Lo que vamos a hacer ahora es la prueba de la membrana. La prueba de la membrana consiste en saber si el gluten se ha desarrollado correctamente durante el amasado. Es importante hacer esta prueba tras haber dejado la masa relajarse un poco, porque si lo hacéis nada más amasar, la masa tiene mucha tensión y la prueba no sale. Entonces, pues esa prueba consiste en coger un trocito de masa, estirarlo entre los dedos hasta conseguir una membrana translúcida y si aguanta sin romperse es que la masa más o menos está lista para fermentar. Entonces vamos a intentarlo, cogemos un trocito de masa y lo estiramos y vemos que se estira bien, que al final se acaba rompiendo, pero se rompe de manera uniforme, con agujeros uniformes. Eso significa que está bien, que ya está casi lista. Le podemos dar un último repaso si queremos, así, amasándola un poco más. Tampoco queremos desarrollar el gluten al 100%, porque como la masa va a fermentar durante bastante tiempo, ya acabará de desarrollarse por completo. Además, es una masa que aguanta muy bien, o sea que si habéis amasado un poquito de más, no pasa nada. Bueno, yo tengo aquí un recipiente untado con aceite, ya listo para colocar la masa y dejarla fermentar según las instrucciones que os doy. Yo lo que hago es una marca, aquí por ejemplo, para ver dónde más o menos he dejado la masa. La he dejado un poco más abajo, porque como la masa se va a extender un poco, va a bajar. Y como tiene más o menos que doblar el volumen, ya me doy yo cuenta con esta marca si la masa está lista. Entonces, la tapamos sin cerrar el recipiente para la primera fermentación en bloque. Ya os lo explico en la receta. Ya os lo explico en la receta.